Yo estaba mirando la protesta que había en la católica, los policías y los estudiantes y se vinieron corriendo estudiantes y policías, yo salí corriendo y el policía me agarró, me dijo en muchas palabras feas, me dijo párate, párate que me tiraste una piedra, me agarraron como entre 10 policías nacionales y me agarraron y me golpearon, me dieron como 3 golpes en la cabeza, me jalaron el cabello, me doblaron las manos para esposarme y me llevaron caminando esposada de ahí para allá hasta una cava, y empezaron a amedrantarme, amenazarme, me quitaron chaleco, me quitaron casco, dijeron que me iban a meter todo eso por PTJ, que donde me vieran me iban a llevar presa, que yo estaba tirando piedras, me trataron como lo peor y me golpearon, me agredieron fuertemente. ¿Usted vive en este sector? Sí, yo vivo aquí en el mismo sector. ¿Estaba en el sector haciendo qué? Estaba mirando como había muchísima gente y cuando todo el mundo empezó a correr pues yo salí corriendo también, el tipo me dijo párate, 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 párate que me tiraste una piedra. O sea, yo me paré porque yo no debía nada, yo le dije no estoy tirándole piedra, no le tiré ninguna piedra. Y me agarraron y me agarraron como de tres tipos grandotes y me agarraron, entre hombres. Después fue que llegaron las femeninas y las mandaron a que me esposaran y a lo que me esposaron, pues mire, me volvieron las manos nada, me rajuñaron, me jalaron el cabello, me golpearon en la espalda, me decían malas palabras, o sea, me trataron. ¿Y sus implementos, sus gastos, sus chalecos? Todo me lo quitaron, todo. Me quitaron porque el chaleco pues, por el artículo ese, tiene la placa de la moto y me quitaron el chaleco y se lo llevaron, dijeron que iban a pasar el chaleco eso por petejota, que donde me dieran me iban a llevar presa, que ya tenían la placa de la moto y que me iban a embalar, así me decían, que me iban a embalar, porque que tenían una piedra, que yo le había tirado una piedra y yo no le había tirado nada. O sea, yo estaba mirando como estaban todos ahí mirando. ¿Cuánto vuelve tenía aproximadamente? Como hora y media, como dos horas. ¿Y por qué las soltaron? Pues antes de soltarnos, primero que todo, me empezaron a meter como psicoterror, que ellos me iban a soltar porque les daba lástima, porque yo tenía dos niños, pero que ellos no me querían soltar y que ellos me querían embalar. O sea, me soltaron porque supuestamente les dio lástima, así me dijeron, que les había dado lástima y que por eso me habían soltado. ¿Qué hicieron tomar algún documento? Nada. ¿Qué hicieron que se tenían que rechazar? Nada, nada, que no me llevaban al comando porque me, porque si era por ellos me llevaban al comando y pasaba tres, cuatro días allá. Y o sea, sí tengo miedo de que donde me vean me vayan a... Ahora, ¿usted quiere hacer un llamado de detención al gobernador o a las autoridades? ¿Qué quiere hacer un llamado de detención? Sí, le pido por favor al señor gobernador que haga hincapié a esto, porque un hombre, o sea, si un hombre, todos venimos de una mujer y los hombres no deberían de pegarle a una mujer, así como ellos me agredieron a mí y me trataron de, bueno, de muchas palabras que no sé si las puedo nombrar por aquí, pero me trataron de lo peor y yo digo que, señor gobernador, si usted viene de una mujer, usted tiene que entender que si yo estoy mirando o si estamos mirando no tienen por qué agredirnos, así somos mujeres y las mujeres se respetan.